Mario, su majestad, verdaderamente el rey, DJ Ibel produciendo The King Donde están los guillaos de bacanos que creen que conmigo van a competir Donde están los malditos genanos que a todo el asado voy a ver morir Donde están quiero ver, conocer los idiotas que hablan de mi sin medida Y me tiran, van a fracasar, se los juro por mi, por mi vida Le voy a dar con lo que tenga porque a mi se me respeta Tengo letras como aquí ningún poeta, soy un beta con raza de pura sangre De que ustedes son chiquitos que soy demasiado grande Un perito calpetoso, soy un odio de ustedes mi opaca Me juro que me lo mocho, soy un tronco de amapolas Ustedes son los que hablan pero yo soy quien controla Yo soy el duro de antes y el mata tan diajoba Nacido yo con mis propias naciones así como mi destino Pero el suyo está en mi mano así que píseme muy fino No quiero abusar de ustedes, quítense de mi camino Aunque ustedes se lo crean no van a poder conmigo Donde están los guillaos de bacanos que creen que conmigo van a competir Donde están los malditos genanos que a todo el asado Los voy a ver morir Donde están quiero ver conocer los idiotas que hablan de mi sin medida Me tiran para fracasar se lo juro por mi por mi vida Vengan todos que yo les guarda la intrusión A ustedes ya toditos ya la destrucción Disparen que no pienso acobardarme Los alumnos de mi escuela no pueden sobrepasarme Raperitos de babeo con ustedes me tripeo Trate de decirme un chismaje y aquí yo no los veo Vengo a meterlo a prisión Besen la mano papá para darle la bendición Que también tú te metiste y anda al diablo Y cuando son me canto barcete gato que yo soy la dirección No son de nada Donde están los guillaos de bacanos que creen que conmigo van a competir Donde están los malditos genanos que a todo el asado voy a ver morir Donde están quiero ver conocer los idiotas que hablan de mi sin medida Y me tiran para fracasar se lo juro por mi por mi vida Mario Su majestad The King La gente mía Richie Una más DJ Albert en la casa Yo Emerson Busca el saco Beto Tatua We are millionaires Mario Mario King Verdaderamente el rey You know Umb Croce Andy No Tu No Caso Yo Pi Lo Sig El